buenas tardes buenos días buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros estas son la parte número 8 que tiene que ver con acciones medios preventivas para la crisis climática en cuanto a los niños por favor preséntense en la sección de chat digan su nombre y la organización de la que provienen tenemos el servicio de interpretación de la sesión así que pueden hacer clic en el icono del globo que se encuentra en la parte inferior pueden escoger el idioma en el cual desean escuchar las sesiones también pueden ver la transcripción de la sesión voy a compartir el enlace así que pueden acceder allí en caso de que quieran ver la transcripción de la sesión en esta parte vamos a tener algunas presentaciones y algunas discusiones interactivas podemos ir a la siguiente diapositiva por favor entonces esta sesión tendremos algunos panelistas mi nombre es chisero iwata y son la persona de proyecto de alianza y hoy día tendremos el asesor señor de la protección de las niñas del ifrc también a la coordinadora de las acciones preventivas de la cruz roja alemana que vendó danakumari o que viene de la cruz roja danesa y para comenzar tendremos de hacer un test como si fuera una actividad para romper el hielo así que se hacen clic en el enlace donde podrán ver cuál es el el test la pregunta también veremos si podemos compartir el enlace también en la sección del chat así que por favor hagan clic en el enlace y verán la primera pregunta la primera pregunta es tiene que ver con algunos datos sobre la crisis climática según el banco mundial cuántas personas podrían encontrarse empujadas a la pobreza extrema en 2030 como consecuencia del cambio climático tienen algunas opciones como 58 millones de personas 132 millones de personas o 1500 mil 500 millones de personas estamos recibiendo sus respuestas de esta encuesta yo creo que tenemos un empate entre 132 millones y 1.500 millones creo que son bueno vamos a esperar unos segundos más vamos a esperar unos segundos más muy bien vemos que ganan los 1.500 millones de personas la respuesta es 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 132 millones de personas pero han estado bastante cerca de la respuesta correcta y luego la siguiente pregunta es cuántos niños viven en países con un índice de riesgo muy alto según el índice de riesgo climático climático del unicef para los niños tenemos también distintas opciones entre las cuales pueden escoger vemos que hay personas que cogieron los 100 millones 10 millones nadie ha escogido los mil millones tenemos otras personas que quieran participar bueno la respuesta es la respuesta es la respuesta es 1.000 millones de personas y es un número una cifra muy alarmante nos puede mostrar la respuesta por favor lo siento no aparece porque nadie votó y escogió y nadie acertó y por eso no la podemos visualizar bueno sí porque se escapa a nuestras predicciones pero se trata de mil millones de niños que viven en los países que se encuentran en un índice muy alto de riesgo climático para la infancia vamos a ir a la segunda a la siguiente pregunta ¿con sus organizaciones tomado cualquier acción para hacer más transversales los riesgos relacionados con el clima y los riesgos relacionados con la protección de la infancia en el marco de sus proyectos? Aquí no tenemos unas respuestas correctas o incorrectas, tan solo queríamos tener una impresión acerca del trabajo que está llevando a cabo su organización en cuanto a los riesgos relacionados con el clima, sobre todo en el ámbito de la protección a la infancia. Tenemos cinco personas que han contestado sí, una que dice que no, otra que dice que no está segura. Muy bien, yo creo que me parece bastante importante que se haya comenzado a llevar a cabo ese trabajo de integración, pero no se preocupen algunos que han votado no o que no están seguros, porque en esta sesión vamos a tratar de mostrar algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo y algunos de los casos de éxito, así que podrán seguro utilizarlos como fuente de inspiración. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su nivel de comprensión sobre las medidas preventivas? Yo creo que tenemos una que no tiene ningún tipo de conocimiento hasta el alto nivel de conocimientos. Yo creo que se encuentra en medio, o sea que tiene un poco de conocimientos, pero bueno, se encuentra más o menos en el medio. Hablaremos sobre este tema durante la sesión. Y luego la última pregunta es, ¿qué esperan aprender de esta sección, de esta sesión? Vamos a ver, vamos a visualizar la pregunta. Uh, perdón, dos segundos. Me la salté por equivocación. Aquí viene, entonces, ¿cuáles son las expectativas de esta sesión? Es la última pregunta, así que por favor escriban su respuesta. ¿Qué esperan aprender de esta sesión? Es una pregunta abierta, así que pueden dar cualquier tipo de respuesta. Tienen expectativas. Esperan aprender sobre las medidas preventivas. Entonces, ¿se encuentran en la sesión adecuada? Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Incluir más sobre las medidas preventivas en la planificación para la preparación de las emergencias. También hay unos puntos de entrada sobre la protección a la infancia en términos de acciones preventivas. Identificar potenciales estudios de caso. También quiero aprender sobre diferentes aspectos de las medidas preventivas. Durante las presentaciones tomaremos en cuenta todos sus comentarios y tal vez también podemos abordar esos temas durante el debate. Esperamos tener más opiniones y creo que hemos continuado. Muchas gracias por compartir sus respuestas. Vamos a tomar nota de sus comentarios. Entonces, como introducción, quisiera compartir algunas diapositivas para explicar por qué nos estamos centrando en la crisis climática en términos de protección de las niñas. Sin lugar a dudas, todos conocemos la crisis climática, pero algunos pueden concebirlo como un problema distante que pasará en el futuro. Y sin embargo, como mencionamos en las preguntas introductorias, casi 132 millones de personas podrían encontrarse en pobreza extrema para 2030 como resultado de la crisis climática. Estamos hablando de un periodo de tiempo dentro de 8 años y como mencioné, mil millones de niños viven en países con un grado de riesgo muy elevado según el índice de riesgo climático para la infancia. Y casi todos los niños están expuestos a uno de los riesgos medioambientales y climáticos. Segundo, según el índice de riesgo climático para la infancia, 29 de los 33 países de altísimo riesgo también se consideran dentro de contextos frágiles. Y 8 de esos 33 países ya tienen niveles muy altos de desplazamiento. Y esos son los países que se encuentran en las zonas de color violeta oscuro en el mapa. Y por supuesto, esos países con contextos frágiles se enfrentan a más riesgos climáticos. Esta imagen nos muestra, por ejemplo, cómo las sequías pueden impactar la vida de los niños y cómo los cambios climáticos pueden alterar los sistemas de protección, pueden empujar a los niños a desplazamientos o pueden poner a los niños en riesgo de explotación o abuso. La crisis climática es una crisis de protección de la niñez y sobre todo, como sabemos, tenemos muchos shocks climáticos y niños que viven en contextos frágiles necesitan de nuestra protección. Tenemos que actuar ya, pero el tema es cómo hacerlo. Como saben, la alianza ha desarrollado una estrategia para 2020-2025. Tenemos cinco prioridades, como se demuestra aquí. Y además de estas prioridades, hemos resaltado las crisis climática, la crisis de justicia y la protección a la infancia como algunos temas fundamentales sobre los que tenemos que trabajar. Así que pueden obtener más detalles sobre nuestra estrategia en nuestro documento, pero hemos tratado de resaltar algunos temas fundamentales aquí. Por ejemplo, ¿qué implica la crisis climática para la protección a la niñez y el de la acción humanitaria? ¿Cómo las intervenciones de la protección de la infancia necesitan cambiar y adaptarse para responder mejor a los desastres relacionados con el clima? Y cómo la protección a la protección a la niñez puede prepararse para este cambio y cómo podemos fortalecer la prevención de la protección de la niñez con estrategias de manera tal de maximizar el apoyo a la acción contra el cambio climático? Estamos tan solo en el punto de inicio de este debate, pero hoy día trataremos de aprender de las experiencias y de lecciones de colegas que tratan de poner en práctica medidas preventivas que puede fortalecer la protección de los niños frente a los desastres climáticos. Entonces, ahora voy a presentar a Karen Dahl, que es la gerente técnica de la cruz roja alemana, que nos dará alguna información general sobre las medidas preventivas. Karen, tienes la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con todos ustedes. Les voy a dar alguna información sobre los mecanismos de financiación basados en proyecciones. Y les explicaré cómo funciona y dónde nos encontramos cuando hablamos de integrar la protección infantil a este tipo de proyecciones. ¿Qué quiere decir el financiamiento basado en proyecciones? Pues es el mecanismo que utilizamos en el movimiento de la cruz roja y la media luna roja. Y tiene el objetivo de anticipar los desastres y catástrofes y con esta anticipación proteger vidas y los medios de vida. ¿Y cómo funciona? Pues hay tres componentes principales. El primer componente clave son los detonantes, es decir, lo que intentamos hacer es combinar la información de proyecciones, ya sean meteorológicas, con la información relacionada a los riesgos. Es decir, queremos entender qué hará el clima y no cómo será el clima. La diferencia es que el objetivo de este detonante es entender en qué punto queremos, qué es lo que sabemos acerca del pasado que nos puede hacer predecir un impacto humanitario. Y con esta información queremos actuar en anticipación a este evento pronosticado. Entonces queremos combinar la proyección y la información climática sobre cuándo va a llover, cuánto va a llover, por ejemplo, o por ejemplo, la velocidad de un ciclón con la información acerca de riesgos. Por ejemplo, sobre los riesgos sobre las personas, su vulnerabilidad y, por ejemplo, qué podría implicar este incremento en la velocidad del viento para una comunidad. Entonces estos son los detonantes. Encontramos este umbral que nos permite identificar un punto en el que queremos actuar. Luego, el segundo componente clave es la selección de las acciones. Una vez que sabemos cuáles son los detonantes, por ejemplo, tenemos el detonante de cinco días entre el evento pronosticado y el suceso de este evento. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese marco de tiempo para reducir los impactos? Entonces, las acciones preventivas son aquellas que se implementan en este marco temporal con el objetivo de reducir esos impactos. Eso quiere decir que fortalecemos las casas, por ejemplo, sus estructuras para que se muestren más fuertes frente a los vientos. Podría implicar, por ejemplo, que damos efectivo multipropósito para que las personas se puedan proteger, así como a sus bienes. Entonces, son acciones para reducir estos impactos. Y luego, el último componente clave para estos mecanismos financieros, basándose en pronósticos, es el financiamiento, el mecanismo de financiamiento mismo. Quiere decir que hay una asignación automática de los fondos una vez que se ha identificado un detonante. Es decir, que esto se da automáticamente. Estos componentes se resumen en un protocolo de acciones tempranas, donde se encontrarán los justificantes para los detonantes, el nivel al que se quiere actuar y cuáles son las acciones, quién hace qué y cuándo. De manera tal de que todos estos debates que a menudo tenemos cuando damos respuesta a una crisis, no se den porque ya se ha preacordado todos estos elementos y podemos actuar de manera mucho más inmediata. Esto es en pocas palabras en qué se basa este tipo de financiación. Y luego, para poner esto en este continuo de la gestión de catástrofes, ¿cuándo hacemos una acción preventiva? Vemos un gráfico que lo explica bastante bien. Tenemos en la parte izquierda las acciones que reducen los impactos, por ejemplo, de estos riesgos. Luego tenemos la reducción de riesgos de catástrofes, que tienen que ver con la reducción de la exposición a los riesgos, pero también con la disminución de la vulnerabilidad. Se trata de acciones a largo plazo para reducir el riesgo de desastres. Entonces, luego, bueno, esto es diferente a las acciones preventivas, porque las acciones preventivas se dan en ese marco temporal entre la proyección del evento y el momento en que se da el mismo evento. Entonces, la idea es una vez más evitar mitigar evento que ya se ha pronosticado. Y esta información también se podría utilizar, por ejemplo, para dar una respuesta más informada. Y luego también para la fase de recuperación. Obviamente, a esto subyace una preparación, porque esa es la capacidad que subyace a todo este proceso. Entonces, las medidas preventivas son algo que hay que preparar bien. Y por eso se tienen que desarrollar los protocolos, pero se implementan tan solo una vez que se llega a cierto umbral. ¿Y cómo funciona? Voy a abordar los distintos pasos de implementación, todos los mecanismos. Donde comenzamos hasta el final de la activación de esta medida preventiva. Entonces, lo que solemos hacer al principio, cuando tenemos uno de estos proyectos de financiación en base a pronósticos, es analizar los riesgos. Es decir, cómo se puede impactar a la gente, por qué riesgo, cuáles son los factores subyacientes a este riesgo, para entender cuál es el impacto que queremos abordar. Por ejemplo, si hablamos de olas de frío en Perú, tenemos que uno de los impactos seleccionados fue, por ejemplo, el impacto sobre el ganado, las alpacas en los Andes del Perú. Entonces, nos preguntábamos cómo se impacta, cómo impacta este riesgo a las personas y qué podemos hacer potencialmente. Entonces, este análisis de riesgo nos permite analizar quién es vulnerable y por qué. Y este es el primer paso. El segundo paso se vuelve en un proceso más técnico. Aquí vemos la identificación de pronósticos disponibles. Estamos hablando a nivel nacional, regional, a veces global. ¿Cuáles son las proyecciones disponibles que nos dan cierto nivel de destreza también? Es decir, no queremos escoger cualquier proyección, sino que queremos escoger también pronósticos que sean fiables. Este es un paso bastante técnico para entender cuán fiables son los pronósticos disponibles en los países o a nivel un poco más global. Una vez que los hemos identificado y sabemos cuán fiables son, podemos evaluar los tiempos. Por ejemplo, podemos decir, este pronóstico es fiable durante cinco días o podemos hablar tan solo de un nivel de exactitud con tres días. De antelación es algo que tenemos que también valorar. Y también tenemos que valorar hasta qué punto este pronóstico es fiable, porque esto nos ayuda para llegar a la definición de los niveles de impacto. Obviamente, este proceso está diseñado para eventos meteorológicos extremos. Por ejemplo, podemos decir, este evento en particular puede pasar cada cinco años. Entonces, tenemos que ver a qué nivel de impacto queremos actuar. En el que queremos actuar en el pasado, tenemos una respuesta humanitaria hacia la cual queremos actuar con antelación. Y aquí es que establecemos ese umbral que mencioné con anterioridad. Luego, escogemos las acciones tempranas. Este paso nos permite reducir el impacto de esas catástrofes. Y como pueden ver aquí, es un proceso que toma entre uno y dos años. Es un proceso muy técnico. Esto requiere de la participación de muchos actores, porque esta idea es muy nueva en muchos contextos, por lo cual requiere de tiempo para que la gente se siente implicada. Porque queremos que este mecanismo se implemente y se integre a los problemas que ya existen. No voy a adaptar en los otros puntos, sino que en la parte más a la derecha ven también un componente bastante importante que es clave, que es el componente de seguimiento, evaluación, responsabilidad y aprendizaje. Entonces, tenemos que aprender qué podemos hacer mejor. Lo que quisiera hacer ahora es ahondar en algunos aspectos que son puntos de entrada para este trabajo de protección, género e inclusión. Ese es un trabajo bastante técnico. Y el año pasado tuvimos un estudiante de máster que valoró los aspectos de género y cómo se podían abordar de manera más eficiente en lo que hacemos dentro del mecanismo. Y este fue uno de los indicadores principales en los que nos fijamos cuando tratamos de mejorar el modelo y también tratamos de trabajar con la roja británica. Entonces, aquí estábamos al principio de la comprensión de cómo podíamos integrar todos estos temas transversales en el trabajo que hacemos relacionado con las medidas preventivas. Aquí ven, por ejemplo, al principio, ven el estudio de factibilidad, que también podría incluir, por ejemplo, un análisis de protección infantil o de género. También, por ejemplo, podríamos pensar cuando elegimos las distintas acciones en la cuán apropiadas son esas acciones y toman en cuenta las necesidades de los niños o los aspectos de género. Estos son tan solo dos ejemplos cuando se ven las distintas fases del mecanismo. Ya vemos el análisis de género, vemos la participación que es transversal a todo el proceso. Obviamente, vemos una bomba roja en medio. Y estas son las limitaciones a las que nos enfrentamos en muchos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, motivación, presupuesto, tiempo, etcétera. Entonces, tratamos de identificar esas dificultades desde el principio. Los desarrollos actuales y los recursos sobre este mecanismo en cuanto a la protección de la niñez se encuentra en un recuadro en este momento, porque estamos comenzando. Y hemos tenido una sesión en la plataforma global en 2021 sobre la participación de la comunidad y la rendición de cuentas. Y tenemos también una pizarra a miro. Voy a compartir el enlace cuando termine. Y también estamos trabajando en dar mayor visibilidad a los estudios de casos. También en las buenas prácticas que documenten lo que ya hemos logrado, porque no es suficientemente visible. Y yo creo que tienen que ser ejemplos bastante más explícitos. También estamos trabajando con el grupo de protección género e inclusión. Estamos trabajando con distintos grupos y también aspectos de protección infantil en el manual para la financiación basada en pronunciación. Y yo creo que esto es un poco un resumen. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Karen. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación estupenda. ¿Puedo participar? Sí, por supuesto. Adelante. Karen, muchas gracias. Ha sido una participación fantástica. Nos ha explicado muy bien las medidas preventivas y cómo se estructuran, lo cual es tremendamente valioso. Algunos de los términos allí que has utilizado, yo creo que a menudo utilizamos este acrónimo PGI, que quiere decir protección, género e inclusión. Es para dar un poco más de claridad sobre los acrónimos. En otras esferas se dice solamente protección. Así que ha sido fantástico. Estoy seguro de que tras esta presentación tendremos algunas preguntas, así que por favor tengan la libertad de formularlas en la parte del chat y trataremos de contestarlas y tal vez tenemos aquí también algunas preguntas en nuestro Mentimeter y podríamos abordarlas con la ayuda de Karen también. Pero Karen, mientras estamos tomando este quiz, veré si tenemos algunas preguntas para que puedas contestarlas. Una pregunta en temas del alcance de las medidas preventivas. ¿Cuántos países están aplicando esta metodología? Bueno, yo creo que está creciendo este sector de medidas preventivas, tanto en los movimientos de la Cruz Roja y de la Medio Luna Roja, más de 30 países, pero también estamos viendo una aceptación un poco más amplia por parte, por ejemplo, de organizaciones de Naciones Unidas. Yo creo que se trata de más de 90 países, será 30 de aquellos que se encuentran dentro de la red de la Cruz Roja y de la Medio Luna Roja. Por lo cual es un enfoque que está creciendo, lo cual es maravilloso. Lo que necesitaríamos es que tuviéramos una financiación pre-acordada, porque tenemos este cuello de botella. Porque en el pasado era muy difícil obtener financiación para algo que no ha pasado ya. Y yo creo que con toda esta atención, esta visibilidad, y a medida de que abordamos más catástrofes, tenemos una posibilidad también de demostrar que la metodología funciona, lo cual nos permite también acceder a más financiación. Muchas gracias, Karen. Puedo ver que tu sesión ha sido de mucha ayuda, también para diferenciar, por ejemplo, las medidas preventivas de otros enfoques. Yo creo que aquí vemos, por ejemplo, que hay muchas personas que encuentran esta diferencia. ¿Nos puedes explicar, por ejemplo, cómo estos dos enfoques se complementan? ¿Nos puedes decir algo sobre esto? Sí, claro que sí. Como dice allí, la reducción de riesgos de desastres es un enfoque a largo plazo y exhaustivo, en el que intentamos reducir la reducción de riesgos desde distintos niveles, con planes de contingencia, como por ejemplo la reducción de la vulnerabilidad de las personas, o incluso estableciendo sistemas de alerta temprana. Esto es alguno de los mecanismos. Mientras que las medidas preventivas únicamente se implementan una vez esta previsión se cumple. Tener un protocolo de medidas preventivas significa reducir los riesgos residuales. En un mundo ideal, obviamente, todo estaría bien y todo funcionaría perfectamente y no necesitaríamos medidas preventivas. Pero la idea es gestionar estos riesgos pero es verdad que tampoco había datos disponibles en los últimos 10 o 15 años porque no teníamos estos sistemas de pronósticos tan precisos. Ahora sí que sabemos qué va a pasar. Y esta es la idea también de los pronósticos basados en impactos para poder actuar antes de que este impacto ocurra de manera más eficiente. ¿Podríamos leer la siguiente pregunta? Muchas gracias, Karen. Ha sido muy útil porque nos muestra que estos dos elementos funcionan de forma conjunta. A veces hay este concepto de que la reducción de riesgos de desastre y las medidas preventivas funcionan de forma distinta, pero no se complementan. ¿Qué tan a menudo se incluye la protección infantil en las medidas preventivas o en acción anticipada? Tenemos algunas respuestas que nos están llegando. Dice no a menudo. Tú subrayaste en tu sesión que hay elementos como los grupos de trabajo entre agencias, este centro de acción anticipada, el plan internacional también, también agencias de las Naciones Unidas que están trabajando en estos temas. Pero, ¿qué tan a menudo se incluye en los temas de protección infantil en la acción anticipada o en las medidas preventivas? Bien, pues volviendo al punto que mencioné anteriormente, se centra mucho en la visibilidad. Tenemos que pensar, por ejemplo, en lo que yo hablaba anteriormente, que tiene que ver no solo con los medios de subsistencia de las personas, sino las enfermedades respiratorias, sobre todo de los niños pequeños. De cierta forma, este aspecto de la protección infantil se incluye, pero no es visible. Si el impacto, porque es evidente que hay un impacto sobre los niños y esto tiene que considerarse, eso tiene que considerarse, pero creo que no lo hemos hecho visible hasta ahora. Y ocurre si el impacto es muy evidente, pero es una cuestión más de visibilidad y documentar lo que ya tenemos. Y es algo que no hemos hecho. De nuevo, creo que porque este concepto de financiación con base en proyecciones es algo que no hemos incorporado del todo. Ha llegado el momento de empezar a trabajar en este punto. Gracias, Karen. Veo aquí que hay un enlace al grupo InterAgencia. Si alguien se quiere unir, que por favor lo haga, que seguramente podrá contribuir, porque hay mucho trabajo que hacer en este tema. Y como Karen subrayó, ya se está trabajando en ello, pero necesitamos más visibilidad y hemos de trabajar de forma muy concreta para proteger a los niños. Y esto tal vez es algo que se pueda mejorar. Y también es algo que se manifiesta en las respuestas del Mentimeter. Muchas gracias, Karen. Y Karen se quedará con nosotros como recursos. Si hay alguna pregunta más en el chat, sin duda, pero lo que haremos ahora es pasar a unas salas paralelas. Y en estas salas les plantearé dos preguntas. Una se centra en las oportunidades que vemos para mejorar la protección infantil dentro de la acción anticipada en las crisis climáticas. Y la segunda, de una manera muy práctica, ¿qué desafíos tenemos que superar? Y veo aquí un comentario de David, que es perfecto en el chat, que como hay preguntas, les pido que por favor las escriban así. Y entraremos a la sala paralela. Y cuando estén allí, tendrán acceso a una Jamboard. Y si pudieran escribir en ese Jamboard sus opiniones, sería genial. Daremos unos 13 o 15 minutos y luego hablaremos más en detalle luego. Entonces, ahora pasaremos a las salas pequeñas de debate. Una pregunta. Si alguien necesita interpretación, por favor, que no vaya a ninguna de las salas paralelas y permanezca en esta sala. En el grupo principal, creo que tenemos aquí a un grupo y el resto de personas ya se han ido a sus salas. Así que adelante. Y ahora dejaré de compartir la pantalla. Adelante, Chizuru. Tenemos a muchas personas aquí, pero esto incluye también a los intérpretes. Muchas gracias a todos y a todas. Si pueden, por favor, enciendan sus cámaras. Perdón, yo también la enciendo. Sí, pueden encender sus cámaras para poderlos ver. Sería fantástico. Bien. Creo que tendremos unos 10 minutos, 15 como mucho. Intentaremos abarcar dos preguntas. Una de las preguntas es qué oportunidades vemos en materia de protección infantil con la acción anticipada en las crisis climáticas y qué desafíos tenemos que superar. Podemos acceder al link de Jamboard y escribir allí nuestra pequeña notita en post-it. Pueden acceder a la pregunta y el enlace al Jamboard, como digo, está en el chat. Chizuru, ¿quieres que comparta la pantalla del Jamboard para que los demás os puedan seguir? Sí, yo la puedo compartir. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. No sé si alguien quiere añadir algún comentario en el Jamboard o si tienen alguna pregunta, también ahora es el momento de formularla. Tal vez podemos empezar preguntando. Veo a muchas personas aquí, pero en realidad no tantas. Sí, perfecto. ¿Han realizado alguno de ustedes algún proyecto o actividad en torno a las crisis climáticas o acciones anticipadas o medidas preventivas? No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido en este campo o no sé si es que todos estamos apenas empezando a aprender sobre este tema y si es así, muy bien. es importante también tener esta diversidad. Pero, ¿se les ocurre algún punto de entrada u oportunidad cuando, por ejemplo, implementan proyectos en materia de protección infantil? ¿En algún momento han tenido en cuenta los riesgos climáticos? ¿O cuando realizan desarrollo de capacidades para proyectos en materia de protección infantil, piensan que se podría incluir algún componente relativo a estos riesgos climáticos o riesgos por desastres naturales? Sí, María, por favor, tiene la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, no puedo encender mi cámara porque estoy con un hotspot en mi teléfono y la conexión no es demasiado buena. Pero la pregunta que se planteó, bueno, no sé si mi respuesta sea la más adecuada porque no es algo con lo que trabajé habitualmente, pero sí que recuerdo que de una forma que no era una acción anticipada, mi organización creó muchas actividades de sensibilización para los riesgos de separación de los niños durante un desastre natural. Y estaba pensando, pero no sé si esto podría ser una acción anticipada, pero tal vez disponer de una lista de acciones concretas que se pudieran realizar para poder alcanzar entre los tres o cinco días dependiendo del tiempo del que se disponga y dependiendo de la calidad del pronóstico para poder llegar a los niños y niñas más vulnerables. en muchos países vemos que a veces estos que las mujeres que están embarazadas o en las paternidades en los hospitales o en las escuelas, pero bueno, como digo, no sé si mi respuesta o mi comentario va en la dirección adecuada. Muchísimas gracias, María. Creo que es un buen punto cuando hablamos, cuando realizamos actividades de concienciación sobre el riesgo de separar a los niños en desastres naturales, esto puede incluirse cuando iniciamos las acciones anticipadas, cuando estamos ante un posible desastre natural, es algo que se puede tener en cuenta, pero la cuestión aquí es cuándo lo hacemos el tiempo. Creo que si podemos hacerlo justo en los pocos días que tenemos disponibles antes del riesgo inminente de desastres, sería muy útil. Tal vez, esto se lo podemos plantear a Gavinder y más tarde, porque muchos desastres, y a Karen, porque muchos de los desastres naturales se pueden predecir. Veo muchos casos en los que por la tecnología actual, solo vemos que viene, por ejemplo, en el Cuerno de África, sabemos que un evento natural viene unos años o incluso un año antes, o otros eventos como tormentas, puede ser más complicado, porque apenas tenemos unos días para actuar, pero depende del tipo de desastre natural y de desastre climático, y dependiendo de ello, podremos cubrir un área mayor. No sé si alguien más quiera contribuir, simplemente me gustaría añadir algo más, porque decías que los huracanes a veces son más difíciles de pronosticar, pero creo que tener una colaboración fuerte o estrecha con los servicios de previsión del tiempo, por ejemplo, en los Estados Unidos, pueden ser una gran ventaja para asegurarnos de disponer de tiempo suficiente para implementar las acciones necesarias. Por ejemplo, hay países que están muy expuestos a los desastres naturales y en el último huracán, el huracán Matthew, en el año 2016, provocó muchos problemas, digamos. Más de 300.000 personas perdieron sus hogares en Cuba y el mismo huracán no mató a nadie, porque podría decir que había acciones previas y las personas se les había evacuado y era la misma tormenta. Entonces, vemos la diferencia entre dos países, es Cuba y en los Estados Unidos y el efecto que tuvo. Muchas gracias, María, por tu comentario. Creo que es un punto muy interesante y perdón que mi comentario no haya sido tan preciso, pero quería compartir los diferentes tiempos de los que disponemos, pero incluso en el caso de huracanes sí que podemos iniciar acciones. ¿Alguien más quiere compartir algo más? o pueden incluir directamente en el Jamboard su comentario. ¿Alguien más quiere compartir la información? ¿Miriam? ¿Sí? Yo querría hablar sobre todo de la sensibilización gubernamental porque aquí en la RDC tenemos un volcán y venir a Gongo. Esto fue un desastre natural que no se pronosticó. La población se vio muy sorprendida y muy a menudo los niños fueron las mayores víctimas porque ellos no entienden lo que está pasando. Así que estoy muy de acuerdo con sensibilizar a los niños para que puedan entender los peligros, pero también se pueda hacer más trabajo de promoción y defensa por parte de los gobiernos. de forma que puedan ver las áreas en riesgo y en riesgo importante y proporcionar a las autoridades los medios y las herramientas para poder ayudar a las personas a pronosticar los desastres porque en caso contrario la población es quien paga el precio. Muchísimas gracias Miriam ha sido una aportación muy interesante un ejemplo en este caso de la RDC un volcán que no cumplió con toda la parte de preparación y esto supuso un gran daño. La acción anticipada y la reducción de riesgos de desastres no son cuestiones separadas pero sí que es cierto que la acción anticipada es más cercana en términos temporales al evento como tal pero tenemos que prepararnos con mucho antes de ahí que tengamos que tener planes de contingencias establecer planes de comunicación cuando activamos la respuesta para enviar el mensaje correcto de la población y para hacer esto tenemos que realizar esfuerzos de promoción y defensa para que ellos sepan su obligación de proteger a las personas. Sirenia por favor Sí buenos días tardes yo radico en Ecuador y aquí tenemos varios viejos de desastres naturales terremotos volcanes deslaves son numerosos los viejos muchos de ellos no se pueden prevenir con anticipación entonces es importante para nosotros en un territorio tener una articulación clara entre las diferentes instituciones que permitan dar una respuesta lo más inmediata posible a estos desastres y hasta ahora no no funciona bien o sea está bastante diseminada la ayuda y no muy organizada y articulada es más gracias iranio por compartir la experiencia desde Ecuador y yo misma vivo en Japón así que entiendo que muchos desastres naturales ocurren y has mencionado que no se pueden evitar Eso es cierto, pero sí se puede reducir el riesgo mediante la reducción de riesgo de desastres y la acción anticipada. Y la razón por la que nos centramos en la acción anticipada es porque en muchos casos, muchas veces reaccionamos. Entonces, cuando ocurre el huracán, reaccionamos. Pero hay algo que podemos hacer previamente. Y en esta sesión, justamente, es lo que queremos centrarnos. Y perdón, pero creo que las personas están volviendo de las salas paralelas. Así que devuelvo la palabra a Gurvinder. Fantástico. Espero que hayan tenido una conversación muy enriquecedora y hayan conocido a nuevos colegas de distintas agencias y de distintas partes del mundo. Sería genial, ya que tenemos unos minutos, si alguien en el chat tiene algo que quisiera subrayar. También veo que tenemos en el Jamboard algunos comentarios y esto es muy útil para que nosotros podamos analizarlo posteriormente. Una de las cuestiones que estuvimos hablando en el grupo en el que yo estaba se centraba en las finanzas. Y existe una oportunidad real con la comunidad de donantes, los gobiernos, fundaciones y otros actores que están empezando a reconocer que no podemos esperar a que ocurra el desastre, sobre todo los relacionados con el clima, para poder proporcionar financiación. Tenemos que empezar a financiar ya desde los pronósticos y hay países que están haciendo contribuciones y compromisos significativos y quieren ver más dinero yendo a esta visión de los pronósticos. Tenemos algunas ideas del grupo sobre trabajar con distintos sectores, los gobiernos y otras agencias, escuchar más a los niños y a las niñas mientras desarrollamos nuestra planificación y los planes de respuesta para entender, sobre todo, a los niños que muchas veces se ven marginados. En el Jamboard hay un vínculo muy fuerte con la educación para que la protección infantil funcione de forma eficaz. Tenemos sin duda que considerar y trabajar muy estrechamente con las personas que proporcionan los servicios educativos a los niños. Me pregunto si en el chat alguien quiere comentar algo que le haya llamado la atención. Sí, la prefinanciación parece ser un elemento clave. Gracias, Elena, por este comentario. Pero no sé si hay alguien más que quiera comentar antes de pasar a la siguiente sección. Y no sé si podríamos ver si hay alguna respuesta a la pregunta sobre los desafíos, sobre los retos. Sí, el dinero y muchas veces la limitación de tiempo, la compresión de tiempo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un marco temporal limitado? Y esto está relacionado con la reducción de riesgos de desastre. Y luego tener acciones muy concretas que se puedan realizar en los días de los que disponemos desde que se predice hasta que ocurre el evento. Necesitamos respuestas claras para este momento. Fantástico. Guardaremos esta información que han puesto en el Jamboard. Esto es muy útil y queremos reflexionar sobre sus contribuciones de cara al futuro. También esta es una gran oportunidad para presentar a nuestra colega Dana de Nepal, quien ha estado trabajando con la Cruz Roja Danesa en Nepal. Es activista en materia de igualdad y de inclusión y tiene mucha experiencia en protección y en cuestiones de género, incluyendo la protección infantil. Es alguien que viene de una comunidad muchas veces marginada y es una gran defensora de sus derechos. Y Dana ha realizado un trabajo muy poderoso en Nepal, en acción anticipada. ¿Verdad, Dana? No sé si quieres hablar. Tienes la palabra para explicar parte del trabajo que has realizado. Muchísimas gracias. Gracias por esa oportunidad. Soy Dana Oat. Y soy responsable de Acción Anticipada y Género en la Cruz Roja Danesa. Y hablaremos de las buenas prácticas aplicadas en Nepal. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. En primer lugar, me gustaría dar algo de información sobre Nepal. Nepal es un país expuesto a muchos riesgos y un 90% de la población está en riesgo alto. Y esto incluye a adultos, niños, niñas, personas con discapacidad y las niñas que aún sufren más vulnerabilidad. Y se pueden ver expuestas a trata de personas y a otros delitos. De nuevo, las familias, los niños y niños no pueden proporcionar una protección adecuada. La idea es que se implemente un proyecto basado en pronósticos. Esto lo hacemos con organizaciones locales. Y aquí, el PEGI puede ayudar a proteger a los niños en sus casas. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Bien, ahora voy a hablar del proceso y de algunos ejemplos para la transversalización de la protección, género e inclusión. En primer lugar, recopilamos información en casas, en hogares. En primer lugar, recopilamos datos desagregados en el área de trabajo basados en los indicadores de vulnerabilidad. Identificamos más de 33.000 hogares en riesgo que se categorizan según la vulnerabilidad. Según esto, 62%, esto es más de 20.000 hogares, tienen niños y estos, por tanto, son prioridades por los riesgos a los que se enfrentan. Y la gestión de los datos y la acción temprana, permite centrarse en programas o intervenciones específicas. La participación y colaboración de la comunidad es una parte de la acción comunitaria, que es parte de cada una de las partes de nuestra intervención mediante consultas, cartografías, desarrollo de capacidades, organización de los niños. Y en este sentido, las organizaciones basadas en la comunidad pueden ser muy útiles para difundir el mensaje. También tenemos un lobby de promoción y defensa para trabajar en pos de la participación significativa de la infancia y de otros grupos vulnerables. Entonces, forman parte del proceso de toma de decisiones también y traemos estrategias de defensa para la respuesta inmediata. Y también hemos apoyado el desarrollo, un plan, un plan que ha sido desarrollado a escala municipal por parte de los actores interesados. Y en este plan, la perspectiva de PGI, de protección, género e inclusión, está incluida dentro de las intervenciones que se prevén, analizando, por supuesto, cualquier deficiencia de cara a la acción anticipada. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. También tenemos el apoyo, también la estructura de acción temprana de respuesta frente a los factores de protección, género e inclusión. Hemos desarrollado este marco en el cual hemos incluido los temas de protección, género e inclusión desde el principio. Estamos desarrollando un tipo de publicación que quiere proporcionar metodologías a nivel municipal. Y en este canal, proporciona también la posibilidad a todos los actores de participar en casos de emergencia. Hemos insertado el tema de protección, género e inclusión de manera tal de que sea inclusible y también responda a las necesidades de los niños. Y también hemos indicado algunas especificidades propias de los niños. Para dirigir el programa a más de 20.000 hogares con niños, de manera tal también de dar salida a algunas transferencias monetarias para diversos propósitos. De manera de dar otro tipo de salida a estas medidas preventivas. Con este tipo de transferencias estamos dando también, teniendo en cuenta las necesidades de los niños, entre los cuales también de los niños menores de dos años. Y también hemos apoyado también las necesidades de generar ciertos objetivos. Más allá de esto, vamos a hablar también de algunos de los errores. ¿Qué hemos encontrado en este proyecto? Tenemos una falta de datos desglosados, también tenemos una falta de acceso a documentación, ya que los niños se vienen excluidos de las oportunidades de construcción de capacidades. Probablemente, porque tienen que ir al colegio. Tenemos una falta de referencia y de mecanismos de respuesta de feedback para dar servicios eficientes en casos relacionados con violencia de género. Pero también tenemos algunos. Tenemos algunos pasos de cara al futuro. Es esencial asegurar la participación fuerte de la comunidad y la rendición de cuentas a través de actividades y mecanismos e intervenciones. También hay necesidad de una promoción consistente y constante a distintos niveles gubernamentales. La manera tal que se utilice también los fondos de la seguridad social para dar respuesta a las catástrofes y también es importante dar apoyo al fortalecimiento de la capacidad. Para hacer de la protección, la inclusión, elementos transversales en todo el proceso. También hemos aplicado algunas herramientas útiles. Y hemos desarrollado algunos indicadores. Siempre con la intención de hacer que la protección en género e inclusión sean componentes transversales de la metodología. Aquí tenemos el formulario de igualdad de género e inclusión social. Y muchas gracias a todos por su atención. Y espero escuchar sus comentarios y dar respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido una presentación increíble porque nos ha permitido ver el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Cruz Roja y sus socios sobre estos temas. La manera en que has explicado esa estructura tan clara. Se nota que le has dedicado mucho tiempo también a los esfuerzos de integración a los temas de género e inclusión de manera tal que sean elementos transversales en esta estructura. Creo que también has resaltado algunos de los retos que todos los presentes hoy en día en este sector. Encontramos cuando hablamos de temas de protección infantil, cuando tenemos que escuchar sus voces, tenemos que recolectar datos y tratamos de dar salida a nuestro trabajo. Pero creo que todos también hemos apreciado esa matriz que nos ha presentado. Haremos distribuiremos y haremos disponible en PowerPoint porque yo creo que muchos como yo quisiéramos poder dedicar más tiempo a tu trabajo. Porque es realmente una enorme contribución, o sea que muchas gracias por todo tu trabajo. Hay preguntas para Dana sobre el trabajo que está llevando a cabo sobre su presentación. Por favor, incluyelas en el chat y nos tomaremos unos minutos para contestarlas. Tal vez, a medida que van llegando estas preguntas, puedo comenzar yo con una pregunta. ¿Qué pasa ahora, Dana? Han tenido esta experiencia al integrar estos temas en la protección infantil. Pero a medida de que lleguen los monzones y otros desastres, ¿van a seguir continuando con este trabajo en la Cruz Roja de Nepal? Básicamente, estamos trabajando con nuestros socios y estamos implementando toda intervención y estamos colaborando con todos nuestros socios. También estamos ayudando a las personas para que incrementen sus capacidades en términos de protección, género e inclusión. Por ejemplo, tenemos 86 miembros del personal de la Cruz Roja de Nepal. Y les estamos enseñando cómo incluir los temas de género e inclusión en su trabajo. Y en esta formación se dan cuenta que necesitan desarrollar un plan a nivel municipal. Y gracias a este plan pueden establecer indicadores específicos sobre cómo verificar la presencia transversal de género e inclusión. Y estamos, entonces, potenciando sus capacidades a través de estas sesiones de formación. Y esto lo hacemos de manera constante. Fantástico. El énfasis que ponen en el trabajo local a nivel de comunidad es increíble. Tienes aportaciones acerca de lo que ha funcionado o las dificultades que se han encontrado a nivel local. Sí, el año pasado cuando hicimos un debate con un focus group y con un grupo de desarrollo en un club infantil. Y este año, por ejemplo, nos encontramos algunos retos a nivel comunitario. Y estamos al tanto de potenciar las capacidades de la comunidad a través de la organización de talleres. Entonces, en este año hemos desarrollado algunos temas mensuales. por ejemplo, acerca de grupos de modelo, redes para grupos marginados. Y hay una dificultad allí a nivel municipal. Tenemos un organismo local. Pero este año estamos comenzando desde cero. Pues tenemos que seguir con el trabajo de promoción de nuestras actividades. Muchas gracias, Dana. Para nosotros, esta es una caja del tesoro de información, porque tienes tantísima experiencia. Y tal vez esa es una manera en la que también podemos acceder a las opiniones de todos los demás. Justo antes de continuar, veo algunos comentarios aquí. Hay una pregunta de Alpana sobre, ¿trabajan de manera estrecha con las comunidades de los derechos de los niños? ¿Y cómo comunican con los niños para escuchar sus voces? Trabajamos de manera estrecha con los clubes infantiles a nivel comunitario y a nivel escolar. Y también incluimos también la red de los clubes de niños en nuestro canal de comunicación. Tenemos algunos. Tenemos toda una serie de comunicaciones a distintos niveles. Y de esta manera lo que queremos hacer con todas estas comunicaciones es involucrar a los niños en las mismas. Veo que son maneras muy prácticas. Yo creo que las agencias también pueden trabajar de manera conjunta. Si hay agencias, por ejemplo, que tienen una gran presencia en los colegios, en los clubes infantiles u otras que tienen también una presencia en otras áreas, podríamos trabajar de manera más estrecha. Y esto también da lugar a muchas reflexiones. También involucramos en los grupos de madres y también a los grupos de autoayuda. Y en estos grupos, también en estos grupos tenemos llegada a los niños. Muchas gracias. Esto es fantástico. Chizuru, ¿querías decir algo? Sí. Soy consciente del tiempo, pero rápidamente quería hacer algunas preguntas porque sé que hay personas personas que consideran esta metodología nueva que en el Jamboard veo que hay personas que nos están preguntando sobre qué podemos hacer en la ventana de oportunidades. Entonces, no sé si Karen o Dana nos pueden dar un poco más de información sobre estos temas. Supongo que depende también de los riesgos de las catatrofes para identificar esa ventana de tiempo para activar justamente estas medidas preventivas. Entonces, no sé si podrían proporcionar algunos ejemplos que nos podrían ayudar a tener una idea más precisa. Gracias. Dana, ¿quieres contestar primero y luego Karen? Básicamente, las medidas preventivas en Nepal, por lo menos, cuando hacemos las proyecciones del monzón son con tres días de antelación. Y cuando se recibe el mensaje llega a nivel municipal y basada en las experiencias previas desarrollan un marco de acción a nivel municipal. Y en este marco de acción indican algunas acciones, por ejemplo, qué hay que hacer para buscar refugio, para proteger las propiedades o también los bienes agrícolas. Entonces, distinguen este marco de acción en seis partes y eso se identifica y se desarrolla a nivel municipal. Que es, digamos, el cargado de dar una idea de las acciones a emprender. En este marco de acción temprano se asegura que esté la presencia transversal de género e inclusión social en cinco partes. Entre las cuales tenemos, por ejemplo, el tema de apoyo a los más vulnerables, refugio, etcétera. Entonces, se asegura la presencia transversal de los temas de inclusión y género, inclusive en este marco de acción, en esta estructura. Sí, creo que lo que ha dicho, Dana, es correcto. Tenemos que pensar en que implementamos las acciones dentro de una ventana de tiempo. Tenemos distintas ventanas de tiempo. Por ejemplo, en el caso de los ciclones, tan solo contamos con 30 horas, pero para las inutaciones podemos contar con cinco días. Así con otros eventos como los ciclones en las Filipinas, tenemos tres días. Entonces, cuando pensamos en sequías, podemos que puede que tengamos unas ventanas de tiempo más prolongadas como de semanas. Entonces, depende. Pero lo que Dana ha resaltado muy bien es esta idea de este marco, donde hay una serie de acciones que están preacordadas. Entonces, el desarrollo de este plan de acción, de este protocolo, toma en cuenta todas las consideraciones que ya se han preacordado. Entonces, cuando pensamos en la evaluación de riesgos o en el diseño de las acciones, pues es en estas etapas donde hay que incluir las consideraciones de género e inclusión. Es decir, desde el principio, tenemos que tomarlas en cuenta en las acciones que luego se implementarán de manera automática porque ya han sido preacordadas. Entonces, no tenemos enormes presiones de tiempo para el diseño de esas acciones. El desarrollo toma tiempo, pero también tenemos el tiempo porque el desastre no nos está tocando a la puerta todavía. Entonces, yo creo que ese es el punto al que quería llegar. Muchas gracias, Karen. Hay otras preguntas o reflexiones por parte del grupo y mientras pensamos en ellas, estoy pensando que necesitamos hacer una propuesta que podamos pensar los 55 que estamos aquí para Nepal, porque todos queremos aprender más del caso de Nepal. Hay otras reflexiones o preguntas, sino lo que podemos hacer es que yo creo que la última pregunta es, a medida que vamos hacia adelante, creo que está claro, es un nuevo tema en el sector humanitario que ha crecido en los últimos años, pero que está comenzando, pero que está comenzando a ganar cada vez más fuerza, que todavía es bastante nuevo para todos nosotros. Entonces, queremos aprender sobre, queremos entenderlo y queremos ver cómo se incluye en los temas de protección infantil. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tienen de cara al futuro? Hay algunas cuestiones clave que querrían que respondiéramos o algunas áreas clave en las que deberíamos concentrarnos. Entonces, por favor, utilicen el chat, que sería de gran ayuda para nosotros como alianza a medida que vamos planificando acciones de cara al futuro para poder contar con su guía y sus opiniones. Entonces, ¿qué tipo de áreas clave quieren que se aborden o algunas acciones prioritarias que tal vez deberíamos contemplar para fortalecer nuestro trabajo en el campo de las medidas preventivas? ¿Reflexiones, por favor? Y mientras lo hacemos, creo que algunos temas de hoy que resultan claros a partir de esta última discusión, que Karen nos abrió como un panorama general, que nos demostró cómo la reducción de riesgos de catástrofes comienza con el ciclo de la emergencia, pero cómo las medidas preventivas nos dan una ventana muy específica que gracias a una proyección nos permite establecer que se va a presucir una catástrofe en un lugar específico, en un tiempo específico. Por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, que no va a implicar a todo el país, sino que en ciertas regiones la sequía, por ejemplo, va a ser más agresiva. Pues eso nos permite también planificar acciones. También hemos aprendido en esta sesión que hay algunos puntos prácticos que se están dando en distintas agencias y en distintos sectores. También vemos que la prefinanciación, esta financiación basada en pronósticos, está comenzando a generar cada vez más interés. Y el año pasado hubo una conferencia, creo, en Alemania, donde los gobiernos del mundo establecieron que iban a incrementar la financiación según proyecciones, ciertos porcentajes. Y muchas agencias humanitarias ahora están comenzando a hacer compromisos según los cuales no quieren que se centren tan solo en los desastres una vez que ya han acontecido, sino que quieren asignarse en esta ventana de acción temporal. Gracias a los pronósticos, también en las salas pequeñas hemos visto cómo hay oportunidades reales más allá de la financiación para hacer que este trabajo sea más transversal. De manera tal que podamos trabajar con el ámbito educativo, podamos escuchar las voces de los niños, trabajar con agencias gubernamentales, también ONGs locales. Y también hemos escuchado a Dana, que nos ha contado sobre este enfoque tan cuidadoso que se utiliza en Nepal, basado en los mecanismos de respuesta locales. Gracias a los cuales son capaces de incluir los temas de inclusión y género de manera transversal en todo ese enfoque y luego de cara al futuro tenemos que aprender de la experiencia global, pero también tenemos que dar empuje a las organizaciones locales como parte de nuestra agenda de localización. También tenemos algunas reflexiones en el chat. Puede ser muy difícil lograr la participación de actores relevantes y estar de acuerdo sobre un plan de acción cuando no todo el mundo tiene ese sentido de urgencia. Este es un punto importante porque ese sentido, esa sensación de urgencia puede ser diferente para distintos actores. Pero con eso en mente, creo que hay un acuerdo sobre cómo tenemos que aprender y mejorar en esa sección. Estoy muy agradecido con todos los que han participado. Muchas gracias por sus comentarios, podrán añadir más al Jamboard y cuantos más añadan mejor para nosotros. O sea que tenemos que trabajar mucho más sobre las medidas preventivas de cada futuro y tenemos que hacerlo juntos. Muchas gracias a todos.